¿Será córner? Córner cruzado que llega justo al pelotón para romper el empate, se viene. Se terminó todo en ataque, saca bien la pelota desde el fondo de este equipo. Fernando, este jugador no tiene suerte, ¿eh? Otra vez el palo, dice que no. Buen balón con ventaja. Buena pelota entre líneas, hay chance. Este casi lo gritamos, Marito, ¿tendrá otro chance? Claro que tendrá más oportunidades, esta fue la primera y el pibe tiene condiciones. Muy bueno, el robo de la pelota. A continuación el lateral. Ramírez. Buena pelota por la banda. Pierden el balón. Martínez. Valor interceptado, no ha completado la jugada. Tiene oportunidad de cruzarla. Y va moviendo la pelota de un lado a otro, pacientemente. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Ahí se viene y la va a tener. Y le pega. No se equivocó a la hora de elegir el remate. La verdad que la idea era buena, pero yendo a la práctica, no fue nada bueno. Martínez. Ramírez. Ha tapado bien esa pelota. Va el bombazo. No se le dio con eso, que fue lejos igual. Cuando te tenés fe, hay que pegar. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Era buen el ataque, pero se suma. Vidal. Martínez. Quiere descoser la pelota. Por eso es el guardameta de este equipo. Recibe la pelota. Fuerte llega la marca, pero se ha quedado con el balón. No hay nadie para recibir ese pase que se va por la línea de banda. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Messi. Se apoya en la raya. Desde ahí le pega. Este centro que no termina en nada se va detrás del arco. Ahí se va la espalda de la defensa. Va a llegar al arco. Y ahí le pega la pelota. Gol. Todo momento es bueno para abrir el marcador, pero este lo merecen. Se lo merecían porque lo estaban buscando. Trabajaron para ello. Y hay que felicitarlo. Y es que seguimos con el partido 1-0. Este muchacho ni de hermoso lo contratarían. Ahí llega la ayuda. Ramírez. A ver si logra aprovechar el espacio. Va pegadito en la raya. Y nos adelantamos. El rival se lleva la pelota. Le roba la pelota al rival. Muy bien por la defensa. Están en muy buena posición con este saque de banda. Ramírez. Clarito ha quedado. Hay falta. Tiro libre. Tiro libre. Pero luego de la intervención del arquero. Y la verdad es que esa pelota no se le podía escapar. Este equipo ahora a defender el tiro de esquina. Messi. Hay calidad de mágico detrás de ese pase No logra pasar bien la pelota Apenas uno a cero el partido Nos vamos al descanso en esta primera parte Poco gol, poca emoción Y demasiados tiros Pero vamos a ver lo que pasa en el segundo tiempo Que mejor es lo que esperamos Gracias por ver el video Ahí se viene, ya ha comenzado el segundo tiempo Esperemos Fernando, o espero yo Que este segundo tiempo sea totalmente diferente Toca y toca por los costados Quieren buscar un espacio Se logra meter por la banda ¡Ojo Cristo! ¡Se viene! Todos decían que iba a perder este partido Ahí está empatándolo nomás Cuando todo era alegría en el equipo contrario Aparece el amor propio Empata el partido De momento es empate Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Koch Vidal Hay falta pero el árbitro dice adelante Y continúe Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones Que no lo llame ya para su cumpleaños Que le acaba de regalar una pelota Ambicioso el traslado Para meter ese parón entre líneas ¡Messi! ¡Qué gran atajada lo de este guardameta! Esto será córner Nos dice el referí Y son tan escasas las oportunidades Que el... Esquivel ¡Y está! ¡Ha caído la sorpresa con este gol! No sé ni qué creer ni qué pensar Van por delante en el marcador Han hecho un golazo Y creo que nadie se imagina Que esto podía terminar en triunfo Guarda que viene el cintro ¡No va a impactar ahora! Era buena fallaron en lo más importante No le queda otra Hay que seguir intentándolo Muy bueno el cintro atrás ¡Colazo! Esto es abrir y cerrar los ojos Y no te das cuenta de lo que ha pasado Qué poquito le duró la alegría del gol Se durven menos los laurelos Para un partido como el que estamos viendo Un gol maravilloso como este Romínez Se viene atacando No está solo Ha recuperado ya la pelota para su equipo Se saca la pelota de encima ¡A volar esa pelota! Ahora te hubiera dado un azote Me pasó a mí Cuando yo le pegaba así El técnico me sacaba ese día Era buena la intención Pero les cortan el balón Ha entrado con fuerza Envía la pelota lateral Messi Esquivel Gran servicio pegado a la banda Messi ¡Y ahí está! Ha llegado a tapar muy bien Esto es lo que quería venir a ver Marito Un partido movido Ahí va habilitado para definir Es una buena ocasión en ese lugar ¡Gol! Un gol que muchos estaban esperando Ahora por delante ¿Sabrán aguantar el resultado? 3-2 por el momento Y todavía me parece Me parece que veremos más Esquivel Pérez Ahí está para cruzarla Buena manera de cortar Este contragolpe puede ser letal ¡Buen cintro! ¡Llevan los puños del arquero! Y ahora entra por la banda ¡Y ahí le llega la ayuda! Messi Va a tirar el cintro ¡Lleva peligro! Esta pelota es para el arquero ¡Qué fácil que le llegó! Buena pelota entre líneas Hay chance Se lamentan los jugadores Ya la reventaron Es buena esa pelota Desde la banda Puedes entrar Almeida Momento de dramatismo En el partido Y en el público Se puede reflejar Ahora puede llegar Ese gol Que este equipo Tan gran jugada Queda en posición Inmejorable Corta bien esa pelota Es mucho mejor Conceder un tiro De esquina Que un gol Ha estado muy bien La defensa Se viene el tiro De esquina Al área Ahí están rechazando La pelota No pasa nada Con esto Interceptando el pase Ahí está el árbitro Diciendo que es lateral No logra pasar bien La pelota La puede cruzar Ahí quedó la pelota En la defensa Pero cuánta ambición Detrás de ese balón Estamos llegando A seis minutos Para terminar el partido Ahí se viene Y lo va a tener La pelota Voló por ahí Facilidad total Para el arquero El árbitro Deja correr Bien la jugada Y fue la decisión Acertada Ha recuperado Ya la pelota Para su equipo Lo liquida Pelotazo Hay que estar más atento En la próxima No hay que comer ansia Lo encontraron Adelantado Fernando Si esa pelota Entraba El partido Prácticamente Si ve Ahí se va La espalda De la defensa Va a llegar al arco Hermosa asistencia Y peligro Esto es para Tarjeta Roger Último hombre Bien el referí Cacton Rush Así se dice Gracias Tarjeta Roca Yo creía que era El Molín Rush Pero bueno Al ser el último hombre Ya está Y de ahí le pega Ha sido una tajada De libro De texto Sin rebote Alguno Entramos ya En el último Minuto de juego Messi Una necesitan Para empatar El partido Apenas se le ve El balón Pero es buena entrada Este muchacho Ni de mozo Lo contratarían Pasi tiene una Martínez Gol Es un bombazo Un gol Para marcar Una diferencia Que define todo Y cae otro Mario Me parece que Lo que el arquero Quiere hacer ahora Es tomarse de la mano Y salirse de la cancha Solito Me parece que Tenés toda la razón Del mundo Fernando Porque una distracción Pasa lo que pasa Reyes Así llegamos Al final Del partido Se las arreglaron Mario Al final ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!